aquí viene la amiga meli ya viene saliendo con todo su equipo de cosas con los huevitos y solo eso melissa sobre su verdad sobre su verdad si no es mucho no es mucho no es mucho mire que bueno como se esto cuánto vale por aquí está el caso que gastamos mil quinientos veinte lempiras mil quinientos veinte lempiras ahí está mire eso se pagó en la compra el presupuesto era de mil quinientos y pagamos mil quinientos veinte ahí está bueno aquí está la factura de toda la compra de este día sí gracias al hermano les me verdad que nos ha enviado por acá hacer esta bonita compra con mucho gusto que gracias por lo que me está ayudando y que dios la bendiga ahorita vamos para la casa verdad para allí donde va a llevar el producto ahorita verdad si para mi casa ok perfecto entonces como yo voy a llevar una bolsita si quieren conocer en mi casa y vamos a conocer ahí de repente quizás algo otras cositas en la que tal vez los amigos le puedan colaborar cierto díganles que ya cotizamos el coche si dos mil cien lempiras si me quieren ayudar con el coche o lo vale mil dos mil cien dos mil cien sí perfecto eso es bueno seguimos ya vamos a ir por allá hasta la casita de meli alguien de la amiga meli viene la amiga meli llegó meli y le traemos ahí tiene meli pues puede entrar vamos a entrar entonces la meli bien cargadita mira aquí es donde vive meli por allá la amiga meli ya entró los hola mucho gusto aquí tenemos con meli de una compra que bueno gustan saludarle usted la mamá de esa muchachona yo soy la mamá de él ah bueno entonces mándale un saludo al hermano lesmer pues yo le mando muchos saludos y le agradezco mucho por todo lo que está haciendo por mi hija bueno muy bien y por los amigos que también van a colaborar a colaborar también porque yo les agradezco todo y que dios los va a bendecir así es y el hermanito de meli es el niño mayor de ella es el mayor de ella sí toma pepe eso bueno vamos a ver acá cómo cómo va a disponer el producto meli para que vean ahorita tenemos un desorden estamos haciendo sí es que es un taller acá verdad de reciclables ustedes están recogiendo reciclables permanentes sí nosotros recogemos botellas de fresco para poder sobrevivir también correcto si no si es que es un emprendimiento sí mi esposo es un recogedor de aseo de la ciudad exacto sí pero también nosotros hacemos el esfuerzo otra diligencia sí otra diligencia hay amigos que usted siempre anda pilas ahí también con él sí no yo me voy con estas niñas también ajá y así de paso lo anda cuidando nada por alguna lagartona nada y las lagartonas siempre andan ahí así es la cosa bueno pues mire eso fue lo que pudo comprar ahí con 1500 lempiras ahí está la factura aquí está sí ahí está mes mamén manolés mire ya estamos acá con la amiga meli a que me pasé un poquito va pues la verdad que andaba casi en 2000 va es que como lo que traían eran cosas de limpieza va aquel bote de cloro a ver cuánto vale ese bote bueno y eso que meli no agarró así como bastante y no que pero las cositas como que tenían buen precio bueno vamos a ver de extiendalos por ahí meli para que vean los amigos ahí lo que hay en la mesita en la mesita hay tipo pulpería y así quedó la mesa de la compra vea usted melisa díganos que tiene por ahí vamos a ver en la voz de melisa tengo leche tengo pollo tengo comencemos por acá melisa desde aquí correcto tengo jabón de baño de baño tengo todo para los zancudos sí para correr esos jabón de fregatraste sí para jabón de lavar y dos bolsitas de leche para yair sí tengo también manteca tengo pez que se consume tengo arroz frijoles tengo avena avena tengo mantequilla queso y cubito sí y salsa negra salsa negra tengo esto salsa de ajo ajudea uy 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 tengo confle confle vinagre póforo póforo tengo achotillos tengo la cebolla tengo la cebolla tengo la cebolla tengo la cebolla y tengo para hacer lo mismo sopitas sopitas traje de esto si es que a meli le gusta comprar bastante condimentos y traje de esto ajá ketchup sí ketchup y traje esto y el pollo pollito y los huevos sí las galletas y el pan ahí está bueno eso eso fue lo que se pudo eso fue lo que se pudo comprar y cuánto se gastó gastamos mil mil veinte mil veinte son mil veinte nos sobró quinientos entonces aquí está ¿cuánto hay allí? aquí ¿cuánto hay allí? mil quinientos veinte mil quinientos veinte sí ahí está mire mil quinientos veinte lempiras eso se gastó manito pues ya me le da no me llame en bolsa quinientos yo mil quinientos ahí estamos ok vea usted quedó bonito entonces ahora pues a hacer la magia a hacer la magia ahí verdad en la cocina y gracias al señor gracias al señor por esta hermosa bendición que envía el hermano Lesmer Meli gracias 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 saludos gracias